Hace este momento el aviso oficial que ha dado a conocer la Comisión Federal de Electricidad de aumento a sus tarifas es de un 5.2 y 7.2% a servicio residencial y comercial. Otro de los incrementos a los que se hace alusión es el consumo de alto costo, aquí se especifica de un incremento del 3.3%. En este último caso es cuando en un consumo eléctrico ya se pasó del consumo permitido y supera una mayor cantidad de energía utilizada. Para esos casos en un principio el gobierno federal había anunciado que las cifras de costos no se incrementarían en el caso de la energía eléctrica, pero resulta al revés, el costo por consumo de la luz sube considerablemente de acuerdo con la cifra de consumo promedio bimestral. Ahora la gente debe tener en cuenta que no ha sido nada fácil creer muchas veces de cómo los gobiernos hacen sus promesas de no subir el costo de este servicio y resulta lo contrario. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.